Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de DigaExperimentos Hoy vamos a hacer un finger skate casero Si, ya se que podemos comprarlo en una tienda y será muchísimo mejor que este Pero este es que lo vamos a hacer con materiales que seguro que tenemos en casa Y además, aparte de que es muy barato, es funcional Y de hecho podemos hacer también trucos como veremos al final del vídeo Lo primero que tenemos que hacer es la base Y para ello un trozo de chapa Pero como es bastante delgada vamos a poner dos También vale el típico contrachapado de la trasera de cualquier armario Bueno, seguro que tenemos trocitos de madera de ese estilo Ahora vamos a hacer la prensa, el molde para conseguir esa curvatura Y con un par de maderas y unos palitos de estos de lado que iremos recortando Para ponerlo en los extremos e ir levantándolos Conseguiremos hacer el molde, es que no tiene mucho secreto Silicona caliente y cuantos más trocitos de madera pongamos Más levantado quedará en los extremos Tiene que ser una cosa normal, no va a ser una cosa bizarra Pero bueno, más o menos con poner cuatro trocitos de madera sobra Ahora vamos a hacer un pequeño rebaje en los laterales Para que no sufra la madera y no se nos estropee, no se nos rompa Vale, pues llegado a este punto Hervimos agua y dejamos durante más o menos unos 20 minutos Las maderitas de la base de nuestro skate Ahí sumergidas y 20 minutos más tarde Se habrán reblandecido lo suficiente como para poder ya arquearlas Sin peligro a que se partan Las presentamos en la tabla Y ponemos un gato, una pinza así bien fuerte Para que se mantenga durante por lo menos tres horas O eso es el tiempo que yo las he dejado Una vez transcurrido ese tiempo Ya se han secado y ya se ha quedado la forma arqueada Y ahora tenemos que hacerle ya a nuestro gusto la forma al skate Esta forma es una forma bien clásica pero funcionará Pegamento escolar, pegamento de carpintero, no hay problema Hay que pegar las láminas y ahora tenemos que volver a dejar durante otro tiempo Hasta que se seque por completo en la prensa En este caso fue una hora Y al retirarlo ahora ya esto estará súper endurecido Y ahora vamos a hacer el recorte para quitar los sobrantes Podríamos usar una sierra chiquitita Pero para lo poquito que es Simplemente con pasarle los cantos por una lija gruesa Los rebajaremos y ya estaría Tenemos la tabla Las ruedas, ostras pues mira Yo de un bazar chino compré un collar de estos que son súper cutres Pero las bolitas parecen ruedecitas Y de hecho hay un montón de bolitas Y creo que me costó como un euro Así que con unos clavitos y cuatro perlitas Tenemos ya nuestro sistema de rodadura Para hacer los separadores Para poder poner las ruedas Unos trocitos de madera Que vamos a poner los clavitos Pero para evitar que se nos abra la madera al clavarlos Vamos a hacer unos pequeños agujeritos Usando uno de los clavos Pero no los meteremos hasta el fondo Ya que los clavos van a ir pegados con pegamento instantáneo Y los dos últimos golpes sí que van a ir clavados Y de esta forma va a quedar súper unido Nuestro sistema de rodadura O sea el eje y la ruedecita Tenéis que fijaros que las ruedas las he clavado No justo en el centro de las maderas Sino un poco desplazado Para que uno de los lados vaya sujeto a la tabla Y el otro sí que ruede contra el suelo Pegamos con pegamento instantáneo Esto como realmente no va a llevar mucho peso Ni mucha batalla Con esto va a quedar ya bien unido Ahora vamos a hacer la lija Porque evidentemente Todo es que se precie tiene que tener una lija Para ello hacemos una plantilla Y esto lo tenemos que duplicar O sea claro Para cada lado Y pasarlo a un papel de lija En este caso creo que usé una lija 320 Que es medio fina Pero bueno ya tiene su adherencia Presentamos Marcamos Y luego recortamos Yo he elegido el modelo de doble lija Aunque podemos hacer la lija completa En toda la tabla Pero bueno así Luego podría poner un logo en el medio Para hacerlo más personal Pegamos con pegamento instantáneo Y básicamente el skate Ahora sí ya está Solo queda el logo central ¿Qué creéis que voy a poner? Voy a poner Llega Que es mi nombre Puesto que es mío Pues pongo mi nombre Claro no voy a poner el de otro Y ya Ahora sí Vamos a ver De lo que soy capaz de hacer Con esta maravilla Test 0-1 Y comenzaremos haciendo trucos Muy sencillos Simplemente hacia arriba Y caer Luego también podemos intentar hacer un oli Este ya es muy complicado Y a cámara lenta se ve que me sale medio mal Pero poco a poco Oye pues podemos ir aumentando la dificultad Hasta llegar a hacer rampas, circuitos, barandillas Y bueno todos esos trucos que seguro que vosotros controláis Ahí por ejemplo veis que he saltado un obstáculo Y yo no tengo ni idea Así que para los que os gusta este mundillo del finger skate Pues ya sabéis Tenéis la posibilidad de hacer cuantas tablas queráis A un precio irrisorio muchísimo más barato Que el que podáis comprar en una tienda Y personalizarlos a vuestro gusto Así que si te ha gustado el vídeo Dejadme un gran like Y nos vemos aquí en el canal de Llega Experimentos Con un vídeo igual o mejor que este Hasta luego compañeros Chao chao